Nuestros periodistas activos, dinámicos, en la mañana no hay fuentes, todos recorriendo la capital de la república, levantados también desde aquí, porque si el día ya no mira que se levanta el día de aquí, entonces también se duerme. Con normalidad operan los vuelos en Tonconti, pero es que ya, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo para hoy? Porque yo entiendo que ya, o viene frío más. Las condiciones están estables, ya las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias han manifestado que hoy habrá condiciones para hoy viernes, viento del este transporta humedad hacia el territorio nacional, generando precipitaciones en varios sectores del país. Los mayores acumulados sobre la región oriental y al este del departamento de Colón. Tenemos temperaturas frescas en los extremos del día y, por ejemplo, en la capital de la república estamos con una temperatura de 18 grados, en Santa Rita 22 grados, en El Progreso, en San Pedro Sula 22 grados, y Guatepeque 16 grados centígrados. La temperatura más baja es de la ciudad de la Esperanza, Intibuca, que ya tiene 14 grados. Es como siempre, ¿verdad? Sí, es la única zona que se encuentra bastante fresca. Sí, aviones despegando normalmente del aeropuerto internacional de Toncontín. Bueno, la gente nos sigue preguntando que desde que se llevó el tema de los deportados a San Pedro Sula, los deportados llegan todos los días. Todos los días llegan deportados en unidades de transporte, en buses de México y también vía aérea. Vía aérea. Bueno.